Más perdido en este mundo, no me puedo encontrar Encerrado entre barrotes de locura y soledad Son como pasó mis días, mi oscura realidad Cosa que a nadie llegaría a desear Pues es difícil y duro el camino Días oscuros, puestos a toda clase de peligro No sé si sea correcto lo que te digo Pero no te lo recomiendo amigo mío Pues he perdido todo, todo lo que quiero He tenido amigos que ya también se me fueron Pues es lo que gané por seguir en este pinche mierdero Quise encontrar felicidad en la droga y no puedo Dime que quieres de mí Gracias a tu compañía todo lo perdí ¿Por qué sigues aquí si ya ni tengo feria para consumir? Mejor aléjate de mí Quisiera retroceder el tiempo y es difícil Ya no quiero mirar como me hundo en crisis Quiero salir volando y solo tengo bici Perdóname Dios mío por lo malo que te hice Para el momento no se puede regresar el tiempo Ni siquiera sé que existe pa' mí un tratamiento Que me haga cambiar, que me pueda curar lo que siento Ya estoy perdido, muchos me tienen en el olvido Yo solito me fui ganando todo este castigo Naná Solo siento empumar Ya toqué el fondo Miro a los demonios y me escondo Entre el camino oscuro voy Por aquí yo rondo La droga no me deja y ni yo la dejo Ya miro mi cara se matraba en el espejo No es lo mismo como era antes No me sentí a gusto Rodeado de estudiantes Me gustó lo maleante y me perdí Después me encontré Pero no fue lo mismo que pude vivir Necesito ayuda pero no la busco Si me la ofrecen les digo que no con tono chusco Que yo puedo solo Que me siento un rey como el Apolo Y cuando llego a casa regreso de un toro molos Sé muy bien que soy débil cuando hablamos de lo malo Ayer no me loqué pero hoy si me sacó el gusano Ahí está el problema empecé siendo marihuana Y ahorita el decir que no se salió de mis manos Yo no estoy malo Lamento Ni se puede regresar el tiempo Ni siquiera sé que existe pa' mí un tratamiento Que me haga cambiar Que me pueda curar lo que siento Ya estoy perdido Muchos me tienen en el olvido Yo solito me fui ganando todo este castigo Naná Solo pienso en fumar F.S. Producción No te preocupes Ni siquiera meします No te preocupes Ni siquiera me es otro